Hola Aries, bienvenido a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer es la lectura de las nuevas parejas para mujeres y para hombres lo que vamos a estar revisando es como va a estar la nueva relación de Aries un Aries que recién inicia en una relación un Aries, a lo mejor que empiezas a ir con alguien todavía, tal vez no sois pareja pero ya os estáis encarrilando en eso vamos a analizar que está pensando esa pareja o esa persona que va a ser tu pareja como te va a ir, como te va a ir el mes, como va a ir el tema de la intimidad, el romance, que consejo te quieren dar las cartas del tarot como esta va a ser una lectura general para todas las personas de Aries, te recomiendo ver también el vídeo de tu signo ascendente además te invito a darle like a este vídeo desde ahora, suscribirte a mi canal y picar en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos así es que Aries, Aries vamos a preguntar justamente cómo va a estar tu relación en septiembre-octubre más o menos mediados de septiembre, mediados de octubre, cómo se va a ir desenvolviendo esta relación no importa si sois plenamente pareja o si recién estáis empezando a hacerlo entonces las cartas me hablan de estas parejas que recién inician en este bonito proyecto están viviendo una etapa digamos muy bonita, muy afortunada donde hay mucha pasión, hay mucho amor también es un momento bastante soñado para las personas de Aries y sus parejas donde tranquilamente empiezan esta relación dejan atrás pérdidas anteriores dejan atrás cuestiones que en el pasado no te funcionaron bien ahora meditas sobre todo esto, meditas lo afortunado que eres, lo afortunada que eres y puedes estar bastante tranquilo, tranquilo de que las cosas van a estar saliéndote bien sobre todo me dicen sueños cumplidos para Aries Aries que está como vamos a decir bastante enamorado, bastante atraído no es una mezcla de amor con atracción sobre todo me dice que se va a dejar atrás y eso lo vas a poder estar de alguna forma hablando con la pareja no dejas atrás todo lo que en el pasado no te funcionó sí, y te vas a sentir que dejas atrás todas estas penas que tuviste lo vas a poder hablar con tu pareja puesto que vais a estar hablando de de alguna forma de planes de futuro planes de continuar la relación planes de seguir establemente contentos, contentas y es como que va a salir de alguna forma algo a la luz sale a la luz déjame un segundito es como que sale a la luz todas esas emociones que tú tenías guardadas o que tenía guardadas tu pareja en estos nuevos planes en estos avances que se tiene sale a la luz todas estas sueños, esperanzas que se tienen y van quitando un poquito las penas del pasado los miedos, las inseguridades lo que me hirieron en el pasado y todo eso se va a estar como hablando con la pareja entonces parte ahora, de cierta forma Aries quisiera lo mejor adelantar demasiado rápido a una a una a promesas de futuro más estables por ejemplo querer saber ya si va a ser la pareja de mis sueños querer saber ya y es demasiado, demasiado rápido no te atormentes en ese en ese caso porque hasta podrías fastidiar las cosas que están andando bastante bien ¿vale? entonces no te atormentes por ese lado deja que las cosas tomen su curso porque si no va a perder fuerza esta relación que recién está iniciando le vas a poner demasiado peso vas a hacer ver como que esperas demasiadas cosas deja que las cosas fluyan deja que las cosas funcionen no vaya a ser que pierda un poquito el rumbo la relación entonces inicia inicia bonito inicia con lo que tienes es una relación que se ve como muy afortunada y tú puedes hacer que tome cierto rumbo tú eres la persona que puede decir bueno ya tengo esta relación venga vámonos con esto vámonos con entusiasmo vámonos a a ver todo lo que podemos sacar de felicidad de avance ya me toca es mi momento y realmente se ve que puedes estar cosechando una relación de mucho tiempo con bases sólidas que hacia adelante pueden estar logrando formar una pareja formar una familia de acuerdo a tus expectativas ¿no? pero eres tú la artífice de que esto funcione con mucha comunicación y sabiendo llevar las cosas no te dejes llevar por tus sentimientos de miedo que pueden hacer más bien que tu relación naufrague ¿vale? vamos a ver un poquito cómo puede estar viendo las cosas tu pareja cómo puede estar viendo las cosas tu pareja cómo ve tu pareja o tu amigo o tu amiga esta relación así es que estas son demasiadas las que han salido tu pareja también ve una relación bonita una relación que avanza hay mucha pasión que siente tu pareja por ti Aries hay mucho que darse muchos momentos bonitos que vivir y también de cierta forma quiere obtener como quien dice más de ti y va a estar intentando llevar la relación hacia un crecimiento hacia es como un proyecto personal que se ha puesto entre seja y seja y que quiere que crezca hay un fundamento magnético apasionado entre los dos hay mucha mucha este cómo se llama mucho que sacarle a esta a esta relación manipulaciones no te van a estar sirviendo haces harías mal en tratar en tratar de manipular a esta persona que me denota mucha inteligencia se daría cuenta rapidísimo de que estás intentando manipular si a lo mejor no hay manipulaciones que soy ay es que me siento solo ay es que no sé qué ay porque hay otra amiga que también me está llamando sabes todas estas frases estarías socavando o menoscabando tu relación que de por sí se ve muy bonita muy bonita como saltan las cartas en todos los sentidos exacto ves o sea os encamináis a una bonita relación una relación que avanza una relación para formar pareja estable para formar pareja de futuro entonces no a la manipulación no a llenar los oídos de tu pareja o de tu amigo o amiga con 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 frasecitas huecas manipulativas vale porque estarías realmente menoscabando tu relación o sea jugándote en tu propia contra vale entonces cómo va a ir el tema de la intimidad y el romance para esta relación de Aries septiembre octubre 2018 18 entonces las cartas me hablan de un jugueteo entre vosotros puede ser que seas tú o tu pareja quien juegue y lo veo más de cara a un hombre quien juegue o el hombre o la parte masculina de esta relación quien juegue a ponerte los pelos de punta quien juegue a fastidiarte un poco a ver cómo reaccionas a buscarte un poquito los tres pies al gato a buscarte esa vitalidad dice que le encanta verte le encanta jugar contigo estarte ahí todo el día como achuchando darte besos darte abrazos esta persona este hombre sobre todo me representa sumamente apasionado hacia ti Aries este mes en lo que va de septiembre octubre y lo que va a estar es como buscándote sabes esto de vamos a pelearnos porque quiero amistarme contigo pues esto es un poquito lo que vas a tener Aries con esta pareja o que seas tú a lo mejor si eres tú el hombre de esta pareja me sale la parte masculina buscando esta intención vamos a pelearnos un poquito vamos a jugar vamos a juguetear muy atento contigo muy enamorado enamorada no quieres soltarte muy apasionado apasionada se ve un mes donde no os va a faltar diversión un mes donde esta persona le va a costar mucho cuando se separa de ti cuando te deja si con ganas de estar todo el tiempo pendiente todo el tiempo viéndote los detalles haciéndote mimos como muy tocón muy tocona vale así de estar ay mira tu pelo ay mira tu ropa ay mira ahí vale entonces un mes muy bonito y ya sabes manipulaciones fuera por algo me lo están advirtiendo porque esto más bien puede hacer que la relación tenga digamos pase más por dificultades que otra cosa si aries yo espero que tengas un mes muy bonito acuérdate de darme tu like y compartir este vídeo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal dale a la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos y nos estamos viendo muy pronto adiós y nos vemos